Hace unos meses se hizo bastante popular el mapa que tenéis en la imagen. En este mapa se ve una estructura de caminos que partiendo de muchos lugares diferentes se van uniendo y terminan en un único nodo al final, que es Roma. El mapa se hizo para ilustrar aquello de que todos los caminos conducen a Roma, algo más o menos real cuando el Imperio Romano construyó una enorme red de calzadas partiendo de la capital. Se estima, de hecho, que esas vías sumaron unos 70.000 kilómetros de longitud. Obviamente la imagen que vemos no es completa, aunque esté basada en las carreteras actuales, que comentaremos ahora, los caminos no se comportan como una red hidrológica, no son canales que van uniéndose y confluyen en un sumidero. Por lo que he podido averiguar, el mapa se hizo partiendo de la red actual de carreteras, definiendo medio millón de puntos de partida y aplicando después un algoritmo de análisis de redes que determinó el camino más corto entre cada punto y Roma, el destino final. Los autores dicen que el cálculo tardó 20 horas en completarse. El destino se define de antemano, por lo que es posible construir ese mapa de forma que acabe en cualquier lugar del mundo. Como ejercicio de análisis y de cartografía, se me ocurrió hacer algo semejante con Cogís, solo que elegí la ciudad en la que vivo, la Mérida de España. Puesto a buscar un destino, el de Mérida tampoco es algo completamente arbitrario, ya que fue fundada en el año 25 a.C. y fue capital de la provincia romana de Lusitania desde esa fecha. Incluso más tarde, en el siglo IV, tras la unificación del emperador Diocleciano, fue capital de la diócesis de Hispania durante un siglo, un área que abarcaba la actual península ibérica, las Islas Baleares y el actual Marruecos. El mapa no iba en principio a tener un área tan extensa como el de Roma, que abarca toda Europa, y decidí limitarme en un primer ensayo a la península ibérica, que incluye, lógicamente, los territorios continentales de España y de Portugal. El primer intento fue replicar la metodología del mapa de Roma, es decir, usar la red de carreteras actual, y aplicar posteriormente las herramientas de análisis de redes que existen en QGIS. Realmente esta parte me la podría haber saltado porque no funcionó, pero creo que es útil comentar por qué. Lo primero es que no es fácil encontrar redes de carreteras comparables entre sí de al menos los dos países implicados, España y Portugal. Cada instituto geográfico va a su aire y la fusión de las dos capas normalmente es imposible. Tal vez fuera posible, pensé, usar los datos de OpenStreetMaps, que son los que vemos en la imagen. Pues nada, misión imposible. Aparte de lo voluminoso de la información, más de 700 MB solo para la España continental, para hacer análisis de redes es necesaria una conectividad topológica correcta. Y al pasar las herramientas de comprobar topología me salían miles de errores. De hecho, 85.000 errores para la red europea. Vía muerta, por tanto, hasta disponer de redes conexas y comparables entre países, porque no nos vamos a poner ahora a corregir 85.000 errores topológicos. En ese momento me planteé otra posibilidad en la que además me siento más cómodo por los trabajos que hemos hecho en biología de dispersión a larga distancia y en trayectorias de grandes migraciones. Fue prescindir de las carreteras y usar solamente el reliere. Para entender el proceso os pongo una sola imagen de teoría, con definiciones básicamente. La primera, llamamos superficie o modelo de coste a una capa ráster donde cada celda tiene un valor que corresponde al coste o esfuerzo en atravesarla. Si todas las celdas tienen el mismo valor, pues el modelo se llama lógicamente superficie de coste homogéneo. Sería el caso de una superficie horizontal sin obstáculos por donde circulamos en bicicleta sin que haya viento. En ese caso, llegar de un lugar a otro tiene un coste directamente proporcional a la distancia euclídea entre esos dos puntos. Si en cambio en el modelo hay zonas que tienen un mayor coste que otras, hablamos lógicamente de una superficie de coste heterogéneo. Este sería el caso normal. Si estamos en una zona de relieve, el coste de transitar por una zona, supongamos, llena de matorral, es mayor que sobre una zona que no tiene vegetación. Finalmente, si el coste no depende de la dirección, hablamos de modelos isotrópicos. Un modelo anisotrópico es lo contrario. El coste depende de la dirección. Por ejemplo, en el caso de una zona de montaña, el coste de una celda depende de si estamos subiendo o estamos bajando. El valor de la pendiente es el mismo, pero la dirección hacia donde vamos marca la diferencia. Lo mismo si estamos en bicicleta por una zona llana, pero hay viento. No es lo mismo pedalear en favor del viento que en contra o en un ángulo de 30 grados o en uno de 120. No voy a explicar más teorías. Si queréis ver esto con más tranquilidad y con más detalle, ahí tenéis la cita, la referencia. Consultáis el capítulo 19 del libro de Víctor Olaya, que lo explica perfectamente. Este es un ejemplo del proceso de generación de una superficie de coste. Partimos de un modelo digital de elevaciones, puede ser otra cosa, por supuesto, pero bueno, esto es un ejemplo, y construimos el modelo digital de pendientes. Asumimos que circular por una zona llana, dependiente cero o próxima a cero, es más fácil que por una zona inclinada, incluso con independencia de subir o bajar. Entonces aplicamos esa función que tenemos en el centro y transformamos la variable pendiente en unidades de coste. En este caso, esas unidades de coste se miden en minutos, son tiempo de tránsito, ¿no? El tiempo que se tarda en cruzar una celda. Bien, ¿y para qué vale esto a la hora de trazar los caminos a Mérida? Pues vale porque, dados dos puntos sobre una superficie de coste, hay algoritmos para trazar el camino que lleva de uno a otro con el mínimo coste global posible. Este es un ejemplo. El punto de llegada, o de salida, que en este caso da igual porque es una superficie de coste isotrópico, es el enmarcado por el cuadrado rojo en la esquina superior derecha. Luego, se han definido cinco puntos de salida y trazado los caminos correspondientes. Podemos ver que los caminos no son rectos, eso solo pasaría en una superficie de coste homogéneo, y que suelen confluir al cabo de un tiempo hasta llegar al destino. Ya os podéis imaginar que, con respecto al mapa de todos los caminos conducen a Mérida, la idea es generar una superficie de coste y trazar caminos hacia el punto destino. Para llevar adelante este método necesitamos pocas cosas. Es mucho más simple que el de utilizar carreteras. En principio, dos capas. Un modelo de elevaciones, un modelo digital de elevaciones, y una capa vectorial con el punto objetivo, Mérida. Las flechas muestran que el modelo, es una cosa importante que suelo comentar en todos los vídeos, debe estar proyectado. Todos los datos deben estar proyectados a un sistema de proyección, porque si lo dejamos en coordenadas geográficas, los algoritmos no van a funcionar. Este modelo tiene 250 metros de resolución espacial y procede de la misión de la lanzadera espacial de hace unos años llamada SRTM. Es de descarga libre y se puede usar libremente también para uso para fines no comerciales. Es posible utilizar otro modelo de 90 metros de la misma fuente, pero para este ejercicio no hace falta esa resolución que aumentaría el tiempo de cálculo de forma innecesaria. También necesitamos esa capa vectorial con el punto donde está el sitio al que queremos forzar que lleguen los caminos. El punto rojo que vemos en la imagen, ya lo comenté antes, es Mérida. El primer paso va a ser construir el modelo de coste. Yo he elegido una vía fácil porque sale perfectamente. Usar el índice de irregularidad del terreno que está en el menú Raster Analysis. La hipótesis es que será más fácil circular por un terreno homogéneo que por uno de alta rugosidad. El proceso es muy simple y lo vemos en este vídeo que tenemos a continuación. El resultado es un modelo con valores entre 0 y 255 aproximadamente que vamos a usar directamente, sin más transformaciones. A lo mejor si tuviéramos un rango mucho mayor o una distribución de frecuencias muy irregular nos merecería la pena, tal vez, habría que probarlo, hacer alguna transformación. Hay una observación a tener en cuenta cuando hagáis el modelo de coste. El coste de una celda no puede ser negativo. Siempre tiene que ser, como mínimo, 0 y a partir de ahí todo datos positivos porque el algoritmo que vamos a aplicar después no funciona con valores negativos. Este algoritmo está en el módulo de análisis de coste-distancia. Como vemos ahí arriba a la derecha y vamos a ejecutarlo para ver qué parámetros nos pide a la hora de funcionar. Recordemos que por ahora tenemos la superficie de coste elaborada a partir del modelo digital de elevaciones y un punto que señala el destino de los caminos. En la ventana que se despliega cuando pinchamos, cuando activamos el algoritmo vemos que hay que introducir unas pocas cosas. La capa de coste en formato raster, que ya tenemos, la banda de esa capa, que como no estamos trabajando con imágenes, por ejemplo, RGB o multiespectrales, va a ser la banda 1, que es la única que tiene, el punto de inicio, Mérida, como el coste es isotrópico no nos importa que sea el inicio o que sea el destino, y nos faltan los puntos destino o inicio, como queramos, que aún no tenemos y que vamos a generar a continuación. Para construir una red más o menos densa de caminos vamos a generar puntos aleatorios sobre todo el territorio para, a continuación, trazar los caminos desde cada punto a Mérida. En el mapa de Roma vimos que habían generado casi medio millón de puntos. Aquí no va a ser necesario tanto. Una forma de hacerlo está en el menú vectorial herramientas de investigación y luego el random point sin polígono. Estos puntos aleatorios en polígonos permiten acotar los límites de la distribución de esos puntos porque no queremos que haya puntos en el mar. La península ibérica está obviamente rodeada de mar, el océano atlántico por un lado, el mediterráneo por el otro, y no queremos puntos sobre su superficie. Por eso va a ser necesario introducir una capa más que son los límites de esa península ibérica que nos separa en la tierra del mar. Estos límites son la capa de polígonos que tenemos en amarillo en el siguiente vídeo donde se muestra el proceso de generación de los puntos aleatorios. Gracias. Ya solo nos queda un paso que es generar los caminos con el algoritmo que vimos antes. El proceso, como los anteriores, es realmente muy sencillo y lo vemos en el vídeo siguiente. y lo vemos en el vídeo siguiente. Y aquí está listo. ya es utilizable tal como sale, pero os aviso que las líneas de flujo que genera, que son vectoriales y están conexas, correctamente conectadas, tienen una topología correcta, están superpuestas en muchos sitios. Es decir, traza una línea de flujo desde un punto y si desde otro punto su línea de flujo confluye con la otra, está duplicado el tramo de intersección. El arreglar la cuestión se puede hacer con las tres órdenes que tenemos abajo a la derecha. La de limpieza, la de disolver y la de cambiar multiparte a monoparte, descomponer las polilíneas multiparte a polilíneas monoparte. Trabajando con estas tres órdenes podemos acabar teniendo un mapa equivalente visualmente al primero, pero donde por cada sitio solo pasa una línea. A partir de aquí, esta parte realmente no es necesaria, lo que acabo de decir, de simplificar la geometría, pero puede ser interesante para bajar la cantidad de elementos del mapa. Y ahora solo queda la parte gráfica, elegir el color de línea y de fondo, por ejemplo, y alguna cuestión más que nos apetezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!